Desde el Ministerio de las TIC y desde la Dirección de Políticas y Desarrollo TI, trabajamos decididamente por el fortalecimiento de la industria de tecnologías de la información, esto es, la industria de software, la industria de servicios relacionados y la industria de hardware. Es en ese sentido que hemos identificado el sector turismo como un sector estratégico en muchas de las regiones de nuestro país y en ese sentido abrimos una convocatoria a nivel nacional que nos permitió beneficiar a 12 empresas de la industria TI y a 12 empresas del sector turístico para desarrollar soluciones innovadoras que dieran respuesta a esas necesidades del sector real. La inversión que ha realizado el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones a través de esta convocatoria a la fecha es de 4.140 millones de pesos. Estamos impactando más de nueve regiones de nuestro país y lo más importante, estamos apoyando la transformación digital del sector turístico. La mejor experiencia que tenemos en el desarrollo de estas soluciones innovadoras para el sector turismo lo vemos reflejado en toda su cadena de valor. Hoy estamos viendo cómo hoteles, restaurantes, bares y todos los actores, los proveedores que están alrededor de esas rutas turísticas están teniendo mejores niveles de competitividad gracias a la incorporación de tecnologías. Y vemos cómo el empresario de este sector ve en la tecnología un gran aliado. Un aliado para potenciar su negocio, un aliado para llegarle a más clientes, un aliado para fomentar el desarrollo de la región gracias a la tecnología, gracias a la incorporación de ella en todo el proceso productivo, en toda su cadena de valor, tanto de la empresa como de proveedor.